Gracias por estar en nuestra sintonía y continuamos con más noticias. Varios sectores de Quetzaltenango solicitaron al alcalde y su corporación informar sobre las nuevas tarifas de la energía eléctrica que supuestamente entrarán en vigencia el próximo 16 de agosto. Según la población, existe mucha incertidumbre respecto a este tema. Diferentes sectores manifestaron su preocupación porque con el nuevo contrato vendría a afectar fuertemente la economía. Y a pesar de que el problema se tiene desde hace años, autoridades ediles no sensibilizaron a la población sobre el posible aumento. El tema está en que creo que para el 17 de agosto se vence el contrato, viene una nueva licitación y el que va a pagar el plato roto es el pueblo. Se habla y se estima que a la hora que venga un aumento va a ser más o menos a triplicarse lo que estamos pagando ahorita en energía eléctrica, ¿verdad? Eso para nosotros, al menos en caso personal y en la empresa, sí vendría a afectarnos bastante. El plazo que ha dado el INDE es para que el próximo 16 de agosto se haga un nuevo contrato. De lo contrario, la empresa eléctrica ya no podrá dar nuevos servicios a la población. Al ser cuestionado el gerente de la empresa eléctrica, manifestó que lo único que queda es hacer dicho contrato. El problema con el INDE es que ese es un condicionamiento de que al momento de que firmemos un nuevo contrato, el INDE va a decir, bueno, si nosotros debemos lo que es el empresa eléctrica. Nosotros sí sabemos cuánto se debe, pues porque hay un contrato vigente todavía y eso no hay que olvidarlo. Tampoco nosotros podemos pagar una factura de 20 millones, como lo hemos repetido, cuando nosotros apenas recuperamos 5 millones aquí en Cazaltenango. Pobladores están a la expectativa para conocer cuánto podría subir la tarifa del servicio, ya que la ciudad tiene el costo más bajo de la energía en el país. Por una Guatemala en paz, Oscar de León.